La Policía de Oklahoma City inició desde el 2007 un entrenamiento para sus nuevos elementos con clases en español. El director de la Academia de la Policía dice que esto se debe a que deben de satisfacer los requisitos que exige el crecimiento de la población hispana. Luis Estrada ya nos acompaña con la acción informativa. Carlos, esta es la quinta promoción de oficiales de Oklahoma City que con su aprendizaje se están comprometiendo con la comunidad hispana. ¡Clase! ¡Atención! ¡Clase 128! Muy bien, gracias. Gracias. Tengan buen día. Lo empezamos en 2007. Esta es la quinta promoción de reclutas que deben de tomar 70 horas de clase de español para graduarse. La policía piensa que es importante que ellos aprendan español. La sargenta Rupert imparte la clase. Ella está a punto de terminar su maestría en español. Tiene 29 años en la corporación policial y dice que hace una década no se tenía tanto contacto con hablantes en este idioma. En esta década las cosas son diferentes. Aprenden, no aprenden suficiente para hablar, obviamente. En 70 horas ellos no pueden hablar como alguien que habla español. Pero aprenden suficiente para poder comunicarse con alguien que necesita ayuda. El último censo reportó que la población hispana creció en Oklahoma de 270 mil a 332 mil en la última década. Las exigencias para los oficiales son más grandes que hace 10 años o 15. Iniciamos el programa por el rápido crecimiento de la comunidad hispana y cuando un oficial responde a una llamada de emergencia y no hay tiempo de llamar a un oficial que hable español y saber cuál es el problema. Por el incremento de la comunidad hispana es muy importante que los oficiales sean bilingües. ¿Y? ¿Él? ¿Accent mark o no accent mark? ¿Accent mark? ¿Vey masculin? Ellos, muy bien. Estas clases de español forman parte de 1.100 horas de entrenamiento intensivo, investigación de accidentes de tránsito, términos legales, uso de armas, aplicación de la ley a conducir, investigación criminal, entre otras cosas. Les enseño cómo preguntar datos, nombre, apellido, fecha de nacimiento, su dirección. Las caras hispanas son ahora más comunes que antes en la academia, aunque eso no significa que hablen español como segunda lengua, pero la sargento dice que incluso ahora los estudiantes blancos, no hispanos o anglosajones, llegan a la academia con más vocabulario en español. Aquí son dos o tres generaciones desde que han llegado sus padres y tienen apellido hispano, pero no hablan español. Aunque el entrenamiento en español no se reduce a un salón de clases, también su entrenamiento es llevado al campo para que sea efectivo. Yo les doy 70 horas de clase, pero traemos la unión de bilingüe, de los oficiales bilingües que vienen para practicar con ellos. La academia de policía recibirá el próximo año nuevos reclutas. Esperan que algunos de ellos sean bilingües, siempre y cuando califiquen para ingresar. Carlos, regreso contigo. Bueno, muchísimas gracias Luis Estrada por la información. La nueva promoción de 45 elementos cuenta con seis de ellos que son bilingües y se estarían graduando en abril del próximo año. Gracias.